Olga. Rufino Tamayo contrajo matrimonio con Olga Flores Rivas en 1934. Desde entonces, la figura de ella le permitió explorar un género que no le entusiasmaba, el retrato. A pesar de lo mucho que se ha especulado sobre esta unión y sobre el papel de ella como intermediaria en la promoción de la obra y la persona del artista, así como las posibles motivaciones económicas que esto pudo generar, las pinturas de Olga son profundos poemas motivados por el amor que sentía el artista hacia su esposa. Durante su vida, Tamayo realizó alrededor de 20 retratos de Olga, entre los que se encuentra Rufino y Olga, la primera obra realizada para ella. En esta obra, la figura de Olga se presenta clara frente al espectador, mientras que la de Tamayo es apenas un trazo de su perfil, como si su pareja todavía no pudiera pensarlo en toda su corporeidad.